Hola queridos seguidores. La nueva serie de Enginayureki de Metozdemir, My Name is Farah, fascinó a todos. Recientemente, han estado circulando rumores sobre la nueva serie de los famosos actores Enginayureki de Metozdemir, My Name is Farah. La nueva serie, que recibió muchos comentarios, emociona a la audiencia. Los nuevos proyectos de Enginayureki de Metozdemir, quienes son conocidos como una pareja muy exitosa, son ampliamente comentados en las redes sociales. Finalmente, ha comenzado el rodaje de la película My Name is Farah, dirigida por Enginayureki de Metozdemir. La trama de la serie fascinará a la audiencia. La serie se basa en la amistad, el amor, la tragedia y el conflicto entre dos personajes. La serie cuenta una historia emocional, y atrae a los espectadores a la pantalla. Esta serie, en la que jugarán juntos Enginayureki de Metozdemir, llamará la atención de la audiencia. Tiene una base de fans en rápido crecimiento como dos jugadores clave, ambos capaces de interpretar sus propios personajes únicos. El rodaje de la nueva serie ha comenzado, y el público espera ansiosamente la fecha de estreno de la serie. Los espectadores que tengan curiosidad sobre la fecha final, y los detalles de la serie Adim Farah pronto encontrarán una serie muy interesante para ver. Adiós.